Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, presenta Aunque tal vez suene ilógico, vamos a cortar el más delgado, pero así es la técnica La técnica para que la planta se desarrolle como debe ser y bien, debemos de cortarlo Lo más bajo posible y siempre sobre un nudo, nunca debe cortarse a la mitad del entrenudo Porque nos quedaría aquí un vaso, el cual se lo llena de agua y sería un foco de infección Siempre debe ser sobre el nudo para que sea un corte perfecto Aquí podemos ver un corte perfecto, o sea, no tenemos un vaso, sabemos que el bambú es hueco Pero aquí no queda quedando ningún vaso que haga que se meta el agua y los llegue a producir la planta Así deben ser todos los cortes, porque si nos da pereza agacharnos y lo cortamos más arriba Aunque esté bien hecho el corte, estamos provocando que la planta se salga del suelo Por eso tiene que ser sobre el primer nudo que sale del suelo Y entonces ya aquí podemos ver algo que es interesante Esta especie de bambú nos indica cuando él está maduro Si vemos hacia la izquierda, vemos un bebé, lo vemos de un color verde brillante Sus nudos blancos Y ahí vamos pasando hacia bambúes de colores grisáceos Y a este bambú que es más grisáceo y que tiene manchas Las podemos notar, esas manchas no es que esté malo ni que esté en producción En proceso de producirse, todo lo contrario Lo que los está indicando es que ya se lignificó la lignina de las fibras Y está en el momento ideal de corte Todo bambú que tenga esto es el momento de cortarlo Esta es una de las ventajas de esta especie Que nos indica el momento de cosecha En una planta nunca debemos cortar más del 33% por corte O sea, si en una planta tenemos al inicio del año 10 culmos nuevos o llegados Debemos cortar 33 y a los 3 meses otros 33 y otros 33 Para darle tiempo a que la planta se recupere Y siga produciendo brotes cada vez más gruesos y más altos Agrodelta cuenta con más de 30 años en el mercado Con un respaldo muy importante Y la línea más completa de agroquímicos para el control de plagas urbanas y agrícolas La mejor opción para usted ama de casa y usted agricultor Somos formuladores directos y líderes en la zona Agrodelta es sinergia que produce en armonía con el medio ambiente El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México Con capacidad de organización, gestión y respuesta Para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos Y la continuidad operativa de sus unidades de producción En 2003 nace el Siniga Para tener la certeza de un censo real de la ganadería en México La cultura de la identificación actualmente es esencial Para el desarrollo de la ganadería nacional Arete Siniga, patrimonio del quehacer ganadero Y vínculo para el desarrollo pecuario nacional Ingeniero, ahora estamos aquí en el vivero Donde estamos propagando las diferentes especies de bambú Sabemos o se sabe que las diferentes se propagan de diferentes maneras Este es el caso del Guaduangustifolia El cual se trae una planta madre pequeña Como esas que puede ver ahí Se deja que crezca Y de ahí se arranca Se arranca para segregarla Producir más planta Una vuelve a ser madre Y otras ya van a bolsa Para hacer nuevas plantas Ahí puede observar Cómo él está segregando las plantitas De una sola planta Puede sacar una Continúa ahí sacándola A ver cuántas logra sacar Eso sin lógicamente maltratarla Si usted ve él solita Va haciendo Esta planta, por ejemplo Que tiene buen tamaño Iría a bolsa Y ya con un mes de estar ahí Podría ir a plantación directa Y la planta pequeña Que él sacó como esta Es la que volvemos a la melga A la cama Para que se haga una planta madre nuevamente Este es el proceso Sale como camada de pollo Cada dos, tres meses Estamos en ese proceso de propagación De aquí Esta planta se pasa a bolsa Y a los meses de estar en la bolsa Ya tenemos una planta De este tamaño Que es una planta ideal Para llevarla ya a la plantación definitiva Esto en la especie de guaduas Tenemos otras especies Que vamos a ver cómo se propagan Ok, en esta especie Que es el bambusa multiplex Su forma de propagación Es lo que llamamos por rizoma mayor Vamos a la cepa Y sacamos un culmo completo Con todo y su rizoma Lo traemos acá Y aquí comienza a echar sus nuevas ramas Y sus brotes nuevos Y ese es el momento en que está Acto para ser ya plantado Aquí podemos ver otros Que son vía esqueje O sea, una ramita En la que ponemos La sembramos Y aquí comenzamos a ver Cómo comienza a brotar Nuevas hojas Esa planta la dejamos Que salga un brote del suelo Y ya está también apta para sembrar Entonces podemos ver acá Que depende de la especie de bambú Así es la forma De cómo propagarlo Unos por esqueje Unos por segregación Otros por rama Otros por rizoma mayor Bueno, aquí podemos ver Algo interesante En el cultivo del bambú Estamos en la sierra nororiental De Puebla Donde el clima Es muy accidentado Pasan muchos deslaves Y aquí podemos ver Una planta de bambú Y con su sistema radicular Y podemos ver Cómo sostiene la tierra Entonces Entonces si sembramos Muchos bambúes Cerca de las carreteras Podemos evitar Muchos deslaves Aparte de que nos da Una alternativa De utilización del material En este caso Es una especie Ornamental O de artesanías También se usa Como complemento Para muebles Es el bambú San multiplex Y así podemos Continuar Con otras especies Que vamos a ir viendo De diferentes usos Que también nos sirven Como retenedoras De los deslaves del suelo Aquí podemos ver Otra variedad Es la bambú San vulgaris Estriata Es un bambú Que son de los bambúes Más difundidos En el mundo En México Está presente Hasta la parte Más norte Es Tamaulipas Por Mante Pero aquí también Podemos observar El sistema radicular Cómo nos sirve Para sostener El suelo Cómo nos sirve Para evitar Los deslaves Y es un bambú Que su uso principal Es para la producción De pulpa Para papel Aquí Continuamos Con la bambúsa vulgaris Pero le vamos A mostrar Un fenómeno O un capricho De la naturaleza Este es un bambú Que por naturaleza Por eso se llama Bambúsa vulgaris Estriata Por esas estrías Verdes Pero por caprichos De la naturaleza Hay veces Cambia un gen Y se convierte En 50% Verde 50% Amarilla Y llega algún momento En que la planta Se transfiere Completamente Y pasa A ser verde Ahí podemos ver Una combinación Muy bonita Como una planta De jardín La plantamos Como planta Amarilla Con verde Y ahora Se nos está convirtiendo En una planta Totalmente verde Dentro de unos años Esperamos Poderla ver Va a regresar Nuevamente A su color Amarillo Continuando Con las diferentes Especies Que tenemos Aquí en la parcela Podemos observar Esta que es Un Dendrocalamus Estrictus Es un bambú Casi relleno O por no decirlo Totalmente relleno Y es un bambú Que vive En zonas áridas En zonas secas Y es un bambú Que tiene Una gran utilidad Como tutor Para agricultura Para el jitomate Para el pepino Entonces tiene Una gran demanda En mercados O en En mercados Como los de Sinaloa Donde se utiliza Mucho Para tutor De la agricultura O espaldera La asociación Charolais Charabrai Heartbook de México Te invita a la Cuadragésima Octava Exposición Nacional Charolais Que se celebrará Del 9 al 20 de mayo En la Expo Guadalupe Se exhibirán Más de 300 ejemplares De alta calidad genética Los esperamos El Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas CNOG Es una sociedad Mutualista De los ganaderos Organizados de México Y la más importante Del país Conformado Por la Asociación De las Uniones Ganaderas Regionales Que incorporan A más de un millón De productores Para hacer frente A los riesgos Que afectan A la ganadería Nacional En especial A los ocasionados Por los desastres Naturales Es importante Estar inscrito Y actualizado En el Padrón Ganadero Nacional PGN Nuestro portafolio De servicios Atiende las necesidades De los ganaderos Mediante Seguro ganadero Para eventos De alta mortalidad Seguro de muerte Y despoblación Por enfermedades exóticas Seguro para cubrir La muerte Por ataque De depredadores Seguro ganadero Para daños Climatológicos Seguro de daños Patrimoniales Seguro de daños Climáticos En los agostaderos Seca Seguro apícola De daños Climatológicos Seguro para programa De fomento ganadero Contáctanos a nuestros teléfonos Y correo Fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Beef Master La raza sin límites geográficos Es tu mejor opción Por tener la habilidad De adaptarse A todas las regiones Del país Así como en América Latina Beef Master Úsala Y obtendrás resultados positivos Que esperas En tu ganadería El ganado para ganadores En nuestra trigésima nacional Angus 2019 Presentaremos Más de 500 magníficos Ejemplares en pista Y 50 lotes En la subasta De las razas Angus negro Y Angus rojo Nos vemos En Aguascalientes Del 30 de abril Al 5 de mayo Dentro de la Feria De San Marcos Los esperamos Ingeniero Aquí estamos En otro aspecto De la transformación Del bambú Estamos trabajando Con un grupo De señoras Se llaman Mujeres Emprendedoras De Coapalchico O Huitamalco Son unas personas Que sintieron El deseo O el interés De entrar Al proceso Del bambú No tienen terreno Para sembrar bambú Como otros plantadores Pero si Pueden aprovechar Lo poco O mucho Del bambú natural Que se da En esta zona Se les capacitó Se les enseñó A producir papel A partir De esta planta Que siempre ha vivido Con ellas Con ellas En esta zona Aquí podemos ver Donde El bambú llega Se pica Se cocina Se muele Se licúa Y se Ponen Esta tina Con agua Con esos moldes Sale Los tamaños De la hoja De acuerdo A la concentración De pulpa Que tengan Y cuanto Meta ella Ese marco Es a como Va a salir El grosor Del papel Entonces Puede salir Desde un papel China Hasta un cartón Lo grueso Que sea Y después Ellas mismas Lo transforman En una serie De productos Como son Cajas Como son Bolsas Como son Pergaminos Cosas de ese tipo Ahí podemos ver El proceso Ella lo que está Haciendo en este momento Es un cartón Grueso Por eso Unión Como decir Dos hojas Y lo pone allá Para que se comience A escurrir el agua Cuando tiene Cierta cantidad Lo va a pasar A la prensa La prensa Determina De sacar La cantidad De agua Después Lo lleva Al sol Es totalmente Orgánico Lo seca Al sol Y una vez Que esté seco La hoja Del papel Se desprende Completamente De esta tela Que nada Malo sirvió De ser Un absorbente Del agua Y ya aquí Tenemos La hoja Del papel Quisieras agregar Algo Doctor Pues yo lo que Agregaría Es que Veamos al Bambú En México Como una Verdadera Alternativa Como una Alternativa Al campo Como una Alternativa Al medio ambiente Y que es una Alternativa De las Más rentables Hoy en día En el mercado Que bien Pues muchas gracias Por esta entrevista En estos programas De Bambú Fue muy interesante Muy descriptiva Te doy las gracias Por haber participado En estos programas De Panorama Agropecuario Al contrario Ingeniero Mena Creo que los agradecidos Somos nosotros Los de aquí De Puebla Con la difusión Que usted le va a hacer A los programas Y específicamente El del Bambú Por el bien Del desarrollo Del sistema Producto Bambú A nivel nacional Bueno Muchas gracias Doctor Hasta luego Hasta luego Ahora quisiera presentarles A la señora Leticia Méndez Andrade Quien forma parte De un grupo De señoras Emprendedoras Que está trabajando El Bambú ¿Qué tal Leticia? ¿Cómo le va? Muy bien Buenas tardes Ingeniero Mena Bienvenidos Aquí a la comunidad De Coapalchico Guaitamalco Puebla Muy bien ¿Qué es lo que hacen Aquí Leticia? Pues nosotros aquí Hacemos artesanías De bambú Y hacemos papel De bambú ¿Desde cuándo Hacen este papel? Hace aproximadamente Como cuatro años Más o menos Y este lo utilizamos Para varias cosas Para cajas De empaques De queso Esta es una cajita Como para artesanía Para un regalo O para Y estas flores bonitas Estos arreglos ¿Cómo las hacen? Esas es todo a mano Manualidad Con molde Los hacemos Y este Le damos trabajo También a Personas discapacitadas Ellos son los que las hacen Ah Que bueno Sí Y ya este Como esta Es como un joyero O galajero Muy bien ¿Y estas bolsitas? Esas también las hacemos A mano Todo es a mano Muy bien Pues están haciendo Una bonita labor Me da mucho gusto Saber de que existan Mujeres emprendedoras Que están haciendo Una labor muy importante Para la utilización Del bambú Pues Leticia Yo las felicito Mucho ¿Cuántas mujeres Forman parte Del grupo? Somos cinco Mujeres emprendedoras Muy bien Las felicito Y muchas gracias Por esta entrevista Fue muy descriptiva Y bueno pues Nuevamente Da gusto ver Que señoras Están trabajando En bien de la comunidad Muchas gracias Por esta entrevista Leticia Sí Muchas gracias A ustedes por venir Muchas gracias Hasta luego Hasta luego La asociación Charolais Charabrine Herbuk de México Te invita a la Cuadragésima Octava Exposición Nacional Charolais Que se celebrará Del 9 al 20 de mayo En la Expo Guadalupe Se exhibirán Más de 300 ejemplares De alta calidad genética Los esperamos Los tratados de comercio Internacionales Las exigencias mundiales En el sector pecuario Han originado Políticas globales E integradas A la protección alimentaria De los consumidores Y nos exige Reglamentaciones Más estrictas En los temas De sanidad Inocuidad Trazabilidad Y rastreabilidad La ganadería En México En su compromiso Con la actividad Pecuaria nacional Tuvo la imperiosa Necesidad De implementar Un sistema Que les ofreciera A sus consumidores Nacionales Y posibles mercados Internacionales Esta seguridad La obligatoriedad De la norma En el uso Del arete siniga Fortalece la legalidad Del ato ganadero Nacional Y nos lleva A nuevos retos Culturales Pecuarios Y tecnológicos Para seguir resaltando El quehacer ganadero Arete siniga Patrimonio Del quehacer ganadero Y vínculo Para el desarrollo Pecuario nacional Beef Master La raza Sin límites Geográficos Es tu mejor opción Por tener la habilidad De adaptarse A todas las regiones Del país Así como En América Latina Beef Master Úsala Y obtendrás Resultados positivos Que esperas En tu ganadería El ganado Para ganadores En nuestra trigésima Nacional Angus 2019 Presentaremos Más de 500 Magníficos Ejemplares En pista Y 50 lotes En la subasta De las razas Angus Negro Y Angus Rojo Nos vemos En Aguascalientes Del 30 de abril Al 5 de mayo Dentro de la Feria De San Marcos Los esperamos Nos hemos trasladado Hasta la comunidad De Ayotosco De Guerrero Puebla En la sierra Nororiental De este estado En el mero corazón Del Totornacapan Poblano Estamos ahora Con el empresario Ciro Medina García A quien le damos Las gracias Por haber permitido Entrar a las cámaras De Panorama Agropecuario Para realizar Esta entrevista Alrededor de lo que es El bambú El establecido Una empresa Relacionada Con la producción Transformación Y la construcción De estas cabañas Con bambú Muchas gracias Don Ciro Por habernos permitido Estar aquí Con ustedes Ingeniero Mena Bienvenidos También Al proyecto Del paraíso De Ayotosco Aquí tienen su casa Y todos Los visitantes Que quieran llegar Acá A este lugar Serán bienvenidos Y serán atendidos Como si estuvieran En su casa Muchas gracias Don Ciro ¿Cómo empezó esto? Este proyecto Arrancó En el 2007 A través de Una organización Que se fundó La Unión Estatal De Productores De Bambú Poblano Proyecto de gobierno Que el Secretario De Desarrollo Rural En ese momento El ingeniero Alberto Jiménez Merino Nos invitó A participar En esta organización Del bambú Lo cual Aquí Es Unas plantaciones Silvestres Que existían aquí Desde hace Muchísimos Años Es ancestral Este tipo De plantaciones El Guadaculiata Es el El bambú Criollo De acá De esta región Y lo conocíamos Como tarro De toda la vida Desde Los ancestros Nuestros Ellos El tarro Que El nombre real Es bambú Lo ocupaban Precisamente Para hacer sus casas De hace muchísimos años Estamos hablando De cientos de años Y Nosotros A través de este proyecto De esta organización De Unión Estatal De Productores de Bambú Tuvimos la oportunidad De conocer a un experto Que contrató Del bambú El gobierno del estado A través del Secretario De Desarrollo Rural Y eso nos permitió Conocer las bondades Que en otros países Como China Ya estaban empleando Este tipo De plantación Para Hacerle Darle procesos Más amplios Y A través de eso Nosotros Nos dio la idea De Primero conocer La plantación A través de La organización Con este experto Que nos Puso El gobierno Del estado Y con ello Decidimos No tan solo Conocerlo Sino Iniciar El proceso A través de Construir un proyecto Ecoturístico Que Tuviera impacto Social En la región Generación de empleos Y además La gran Bondad Que tiene El bambú De cuidar El medio ambiente De producir oxígeno Y con ello Contribuir A la protección Del medio ambiente Que tanto nos preocupa A todos los seres humanos En el planeta Muy bien Pero tu eres un productor Tu también Produces bambú Lo procesas Y has construido Estas cabañas Es correcto Está correcto Si Nosotros Hemos hecho Plantaciones de bambú Y con ello Hemos instalado Un taller Para procesar El bambú Y hacer Precisamente Estas construcciones De este proyecto Ecoturístico Y con ello Darle un valor Agregado al producto Sin dañar El ecosistema Sino Al contrario A través de las plantaciones Que hemos sembrado Hemos procurado Con ello Contribuir A lo del medio ambiente A producir oxígeno Y a la vez A generar Empleos Y atraer A todo el público Que nos visita A todas las personas De no tan solo Del país Sino de otras partes Del mundo Han conocido Este proyecto Y es Un proyecto Sustentable Que nos permite Todo Impactar socialmente Y cuidar Nuestro medio ambiente Protegerlo Enriquecerlo A través de estas Plantaciones de bambú Que hemos hecho Aquí en este rancho Don Ciro ¿Qué características Ecológicas O de confort Tienen estas cabañas Construidas con bambú? Bueno Las características De estas villas Que se construyeron Como usted podrá ver Ingeniero Mena Las villas Están hechas Totalmente de bambú Las paredes Son paneles De bambú Que tienen un revoco De cemento Y cal Y grava De río Que son materiales De la región Todo lo que está construido Aquí ha sido Prácticamente En su gran mayoría De materiales De la región Desde luego En forma muy especial Estamos hablando Del bambú Que es lo que Mayormente lleva Este tipo de construcción Desde el techo Que lleva Un enrejillado Un enparrillado Como las paredes Que llevan Paneles de bambú Como los Lo que llamamos Los castillos Como ustedes verán Son castillos de bambú En sí Su gran mayoría De construcción Está hecha Precisamente de bambú Esa gran plantación De bambú Que había sido No aprovechada Durante Toda la existencia En nuestra zona De este tipo De plantaciones Silvestres Y Las personas Que nos han visitado En este proyecto Ecoturístico El paraíso De Ayotusco Nos han Expresado Su gran Estancia Que les ha servido Como una experiencia Ecológica Donde han visto Que se puede construir Sin dañar El ecosistema Se puede aprovechar Disfrutar De la naturaleza De la biodiversidad Que conforma Esta zona Que es Clima húmedo Tropical Que tiene Una buena afluencia De lluvia Y eso permite Que estas plantaciones De bambú Se reproduzcan En forma Muy interesante Y podamos Aprovecharla Precisamente Para que Esto genere Áreas de trabajo Para toda la gente De la región Del municipio De Ayotusco Ingeniero Menos Muy bien Don Ciro Quisiera agregar algo Pues ingeniero Invitar a todos los productores No tan solo de la región Sino del país A que nos visiten A que conozcan El proyecto El paraíso Que vean el proceso Que le damos Al bambú Que visiten Nuestras plantaciones Que visiten A lo que también Nos dedicamos Que es la ganadería De lechería Doble Propósito Y carne En raza Redbrangos Y lechería En hoste En Combraman Y con ello Pues conozcan Al paraíso De Ayotusco Y vean lo que estamos Haciendo aquí También tratando De generar empleos A través de Del bambú A través de la ganadería Para toda la gente De la región Y haya generación De empleos Que eso es importante Para nuestro país Hoy en día Muy bien Que bueno Que estás dispuesto A compartir Esas experiencias En la producción Transformación Construcción de cabañas Ganadería tropical Con el público Televidente Yo te agradezco mucho Si hay personas O empresas O instituciones Que quieran venir A compartir contigo Estas experiencias A que tú les digas Qué es lo que has hecho A dónde se pueden comunicar Bueno Tenemos un celular Que es el 045 233 107 3969 O al teléfono 01233 109 2017 O tenemos Una página De internet Un email Que es Rancho El Paraíso Ayatosco Arroba Hotmail Y también Tenemos una página De internet Que aparece En la pantalla Donde Es la vía De comunicación Con nosotros Y con todo gusto Les daremos La bienvenida Aquí a su casa Que es Rancho El Paraíso Ayatosco En la sierra No oriental Ubicada en la sierra Oriental Del estado De Puebla Y aquí serán Muy bienvenidos Y muy bien tratados Muy bien Muchas gracias Don Ciro Por esta entrevista Fue muy descriptiva Además muy importante Saber de que hay personas O empresarios Que tienen La visión De hacer Una Una utilización Integral De lo que es El bambú Y lo que es Ganadería sustentable Como es aquí Muchas gracias Por esta entrevista Ingeniero Mena Pues muchas gracias Por estar con nosotros Siempre recuerde Que Todas Los habitantes De la República Mexicana Nuestros paisanos Serán bienvenidos Y en forma de especial Le agradecemos Que nos haya visitado Aquí tienen su casa Muchas gracias Por ello es todo Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal No se les olvide Ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com Si quieren ver De nuevo este episodio O los episodios Que ahí van acumulados Hasta luego Agrodelta Agroquímicos en armonía Con el medio ambiente Presentó El Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Presentó El Sistema Nacional De Identificación Individual De Ganado Presentó